Gracias Miguel y en otros temas, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali fortalecerá los controles durante este fin de semana en los establecimientos nocturnos de la ciudad que tienen permiso de funcionamiento hasta las 3 de la mañana. Nuestra periodista Catherine Estacio nos tiene los detalles. Catherine, muy buenas tardes y adelante. Buenas tardes, pues estos operativos buscan verificar el tema de aforos y también el cumplimiento en los protocolos de bioseguridad de establecimientos nocturnos y de comercio en la ciudad. De operativos que se fortalecerán durante este fin de semana y que serán realizados por la Alcaldía, la Policía y la Secretaría de Movilidad, también para evitar todo el tema de siniestros viales y consumo de licor. Cabe recordar que la rumba en Cali va hasta las 3 de la mañana desde el pasado mes de agosto y esto dijo Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Seguridad y Control de Cali. Estamos asistiendo a esos corredores gastronómicos, corredores de rumba en la ciudad, socializando el decreto de ampliación de horario, pero también recordando todas las medidas de bioseguridad que deben observar y cumplir todos los establecimientos para que cuiden la vida de los caleños. Consumo moderado de alcohol, pero sobre todo cuidarse con la bioseguridad, usar siempre tapabocas, no aglomerarse, asearse bien las manos, desinfectar los espacios y sobre todo vacunarse, a completar el esquema de vacunación, porque si nos vacunamos nos podemos reactivar económicamente. Entre las principales faltas que han encontrado las autoridades en este regreso a la rumba hasta las 3 de la mañana es el bajo uso del tapabocas, un incremento en el consumo de licor en espacio público y por supuesto las continuas aglomeraciones que exceden el aforo permitido en estos establecimientos nocturnos. Desde el sur de Cali, Caterina Estacio, 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia.